El presidente francés Emmanuel Macron está en consultas para designar un nuevo primer ministro tras las elecciones legislativas que dejaron al país en bloqueo político. La coalición de izquierdas, nuevo frente popular, logró la mayoría en la Asamblea Nacional, pero no absoluta, pero no absoluta. Macron rechazó la candidatura de Lucy Castest, propuesta por el NFP por falta de apoyo. Marine Le Pen y su aliado Jordan Bardella apoyan una moción de censura contra el gobierno del NFP, que incluye a ministros de la Francia insumisa, con la alianza de Macron con 166 diputados, la ultraderecha con 142 y los republicanos con 47. Lograr estabilidad política es un reto.